En Medellín, 3.600 familias hacen parte del proyecto de arrendamiento temporal del ISVIMED. 90% de ellas tuvieron que salir de sus viviendas por desastres naturales o porque la estructura de las residencias presentaba algún tipo de riesgo. Hoy tenemos una demanda extraordinaria de unas 600 familias que estamos necesitando alimentar las bases de datos del instituto con oferta de vivienda. En la actualidad, 136 familias están pendientes de solución definitiva con vivienda usada. Para ofertar los inmuebles, los ciudadanos deben de tener en cuenta los siguientes requisitos. Que tengan sus servicios públicos, que tengan y estén legalizadas, que tengan su matrícula inmobiliaria, viviendas que estén en condición de arrendarse. La necesidad de vivienda aumentará en la ciudad por la ejecución de proyectos como Metro Cable-Picacho y la Conexión Vial Norte, en los que será necesario reubicar 650 familias. Para postular las viviendas, los ciudadanos deben escribir al correo electrónico gestióninmobiliaria arroba isvimeb.gov.co o comunicarse a la línea 4304310 ext. 133.